Espacios renovados que promuevan el sano esparcimiento de jóvenes y comunidad en general será la nueva realidad para residentes del barrio Ichagua, donde fue socializada la reconstrucción y adecuación del parque, un espacio que después de 30 años tendrá otra cara. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Obras Pública, invertirá 1.100 millones de pesos para el proyecto que no sólo busca mejorar la infraestructura en 2.000 metros cuadrados, también devolverles un espacio digno, seguro y moderno a cerca de 7.000 personas que se beneficiarán. La comunidad de Ichagua muy contenta, es un parque que beneficia a todos los barrios vecinos y el compromiso para la comunidad es que lo cuiden, que no podemos estar haciendo obras para que no las dañen enseguida. Hoy queremos hacer ese llamado, comprometimos a los vecinos, asimismo estamos trabajando para hacer más obras en Valledupar, ya comenzamos con calles en pavimento, la operación Tapagüeco, los grandes proyectos que vienen con el empréstito y también convenios con la Gobernación del Cesar para que el año entrante sean siete kilómetros más de pavimento. La obra contará con espacios como cancha para niños, zonas verdes, espacios públicos e incluyentes, bahías para parqueo, juegos infantiles, gimnasio biosaludable y obras complementarias, así lo destacó el Secretario de Obras Públicas, La Yonel Arenas. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.